Amigos míos, ¿qué tal? Gracias. Nueva vez con ustedes para un nuevo encuentro, un nuevo diálogo. Hoy quiero hablar, lo que no sirve, se vota. Voy a versar sobre el desastre político en la República Dominicana. Pónganse cómodos, vamos a tratar de analizar cosas que están pasando en el país. En la vida hay muchas cosas que no sirven y que simplemente se deben votar. Desde objetos inservibles hasta relaciones tóxicas, es importante saber identificar lo que no nos aporta nada positivo y dejarlo ir. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de algo más grande como la corrupción, la violencia o la falta de ética en la política? Estos son problemas que afectan a toda una sociedad y que no se pueden simplemente votar. Sin embargo, sí podemos tomar medidas para combatirlos y buscar soluciones efectivas. La República Dominicana ha sido azotada por años de corrupción, delincuencia, violencia doméstica y acorralamiento de la juventud. La población ha sido testigo de un panorama político plagado de demagogia y líderes que no han sido capaces de ofrecer soluciones reales a los problemas que enfrenta el país. En este contexto, la reelección del actual presidente Luis Abinader parece ser un tema de gran preocupación para muchos ciudadanos. En este podcast se abordará la importancia de evitar la reelección del presidente Abinader, así como el papel que juegan los políticos encabezados por Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina en el desastre político que vive el país. La delincuencia es uno de los mayores problemas que enfrenta la República Dominicana. Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, en 2020 se registraron 1.103 homicidios, lo que representa un aumento del 7,4% con respecto al año anterior. Además, el país ha sido calificado como uno de los más violentos de la región en términos de violencia doméstica y feminicidios. A pesar de estas cifras alarmantes, los políticos dominicanos han sido incapaces de ofrecer soluciones reales a este problema. Por el contrario, han utilizado la delincuencia como una herramienta política para ganar votos y mantenerse en el poder. En este sentido, la figura de Hipólito Mejía es especialmente preocupante. Durante su mandato, Mejía fue acusado de permitir que las pandillas y los narcotraficantes operaran libremente en el país. Además, su gobierno se vio empañado por numerosos escándalos de corrupción y malversación de fondos. La administración ya vino a ver, a pesar de que también ha jugado un papel estelar como payaso nacional. Otro líder político que ha contribuido al desastre político en la República Dominicana es Leónel Fernández. Durante su mandato, Fernández fue criticado por su manejo de la economía y por los escándalos de corrupción que se produjeron bajo su gobierno. Además, Fernández ha sido acusado de utilizar su influencia en el poder para beneficiar a sus familiares y amigos cercanos. A pesar de esto, Fernández ha logrado mantener una base de seguidores leales que lo han apoyado en su carrera política, vendiéndose hoy como un abanderado cuando es el padre del desastre que tiene la nación y sigue gravitando en la vida nacional como si nada hizo. El último líder político que ha contribuido al desastre político en República Dominicana es Danilo Medina. Durante su mandato, Medina fue acusado de utilizar su influencia en el poder para beneficiar a sus amigos y familiares cercanos. Además, su gobierno fue criticado por su manejo de la economía y por los escándalos de corrupción que se produjeron durante su administración. A pesar de esto, Medina, Danilo Medina, ha logrado mantenerse en la escena política y también ha sido un crítico constante de la administración de Abinader, manteniendo de igual manera silencio ante los problemas más acuciantes que tiene nuestra patria, comenzando por el caos dominico haitiano y el maltrato que reciben los dominicanos del exterior a los que ignoró totalmente en su gestión de gobierno. Y es, queridos míos, que la política en República Dominicana siempre ha estado marcada por la demagogia, la corrupción y la falta de ética de muchos de sus líderes. En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo los mismos políticos han manejado el país como si fuera un feudo personal, sin importarles el bienestar de la población ni las consecuencias a largo plazo de sus acciones. En la actualidad, el presidente Luis Abinader se encuentra en una encrucijada. Por un lado, ha prometido luchar contra la corrupción y el crimen organizado y por otro lado, ha sido criticado por mantener algunas políticas heredadas del anterior gobierno que no han dado resultado satisfactorio. Pero más allá de las decisiones de un solo gobierno, lo que verdaderamente preocupa es la posibilidad de que el presidente Abinader intente buscar la reelección, algo que sería un retroceso para la democracia del país dada su ambivalencia y su coqueteo con sectores internacionales enemigos de la nación que lo han vapuleado como un muñeco de cartón fisboneado constantemente con mensajitos que le llegan vía funcionarios dominicanos de Estados Unidos que se han convertido en una desgracia para el país dada su traición y sus golpes bajos convertidos en lleva y trae que no salen del palacio de gobierno. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina no son solo algunos ejemplos de políticos que han manipulado las emociones de la población para conseguir votos y mantenerse en el poder. De esa tríada no escapa el presidente Luis Abinader. Ellos han prometido soluciones mágicas a problemas complejos, han utilizado la polarización política como herramienta para mantenerse en el poder y han fomentado el clientelismo y la corrupción. Uno de los principales problemas de la República Dominicana es la delincuencia, la violencia en las calles, los asaltos, los secuestros y los homicidios son parte de la realidad diaria en muchas zonas del país. Pero el problema no se limita a la violencia urbana. También existe un grave problema de corrupción que ha permeado todas las esferas del Estado, desde la policía hasta la más alta esfera del poder político y, qué decir, de la situación en la frontera. La violencia doméstica es otro de los grandes problemas que enfrenta el país. Cada año, cientos de mujeres son víctimas de la violencia de género y muchas de ellas no reciben la protección necesaria por parte de las autoridades. Además, la juventud dominicana se encuentra acorralada por la falta de oportunidades y la ausencia de políticas públicas que atiendan sus necesidades. Muchos jóvenes son víctimas de la delincuencia o se ven obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades. Frente a esta situación, es necesario que la población piense en un líder alternativo que enfrente la reelección y que esté dispuesto a luchar por la democracia, la paz y la seguridad ciudadana. Un líder que no utilice la demagogia ni la polarización política para obtener votos, sino que tenga un verdadero compromiso con el país y sus habitantes. Un líder que promueva políticas públicas efectivas para reducir la delincuencia, combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. En conclusión, República Dominicana necesita un cambio profundo en su forma de hacer política. Muchas gracias. No se olviden de compartir este tema con sus amistades, darle like y suscribirse a nuestro canal. Dios con todos. Bye, bye. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas. las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. ¡Los días! Neste un día Gracias por ver el video